El lunes comienza fuerte y cargado de energía en las Cortes Regionales, Comisión de Economía y a debate las 221 enmiendas presentadas por los tres grupos parlamentarios al proyecto de ley de los presupuestos de la Junta en 2017. 117 del PPE, 22 del PSOE, 25 de Podemos y tres conjuntas PSOE y Podemos. Y entre las polémicas, el presupuesto destinado a la Fundación Impulsa, el primero en hablar, Podemos, que asegura no entender por qué el presupuesto pasa de 2.700.000 euros en 2016 a 4.600.000 euros en 2017. El secretario general de la Formación Morada, José García Molina, adelanta además que ve un descuadre en 700.000 euros. Dos millones de euros más y parece que todo está en peligro. Sinceramente no lo entendemos. Pero además, como decía en ese vídeo, si uno va a mirar el presupuesto, se da cuenta de que hay 700.000 euros que no aparecen en los presupuestos. Y todavía no hemos escuchado ninguna explicación del Gobierno. Y sobre este baile de cifras contesta el portavoz del Gobierno regional. Esos 700.000 euros provienen tanto de las diputaciones que aportan para los bibliobús y también parte de ese dinero proviene del consorcio de Cuenca para el equipamiento del Museo Paleontológico. El tema no acaba aquí. El Partido Popular también habla sobre la fundación y se refiere a ella con el adjetivo de opaca. Y es que el Gobierno de Emiliano García Page utilice fundaciones opacas, como la Fundación Impulsa, como agencias de colocación y recolocación de asesores y altos cargos del Partido Socialista Obrero Español. Y el Partido Socialista habla el último y contesta a ambos. En cuanto al presupuesto adelanta que está justificado y que se centra en un modelo que permite el mecenazgo. Este modelo está muy consolidado en todo el territorio nacional, permite el mecenazgo, que yo creo que es muy interesante en los museos, en la cultura, en las actividades culturales y por eso se ha optado por este modelo. La Fundación Impulsa centra buena parte de este debate que también fija las miradas en la universidad y en la enmienda número 41 presentada por el PSOE, que asegura el PP, quita autonomía a la institución que se tendrá que someter a auditorías y quieren que se elimine. En la que se establecen también unos controles financieros inéditos hasta ahora de la universidad regional. Decirles que lamentamos el nuevo ataque que sufre nuestra universidad. Y respuesta de la socialista Blanca Fernández. En todas las entidades públicas hay que tener sostenibilidad financiera, pues también la deben tener las universidades que están mucho mejor financiadas desde que llegó este gobierno y este presidente de lo que lo estaban con la señora Cospedal. Los socialistas piden, pero en este caso en materia sanitaria, que tanto PP y Podemos miren sus enmiendas y estudien, porque de llevarse a cabo, por ejemplo, el tratamiento de radioterapia para enfermos oncológicos afectaría a uno de cada cinco enfermos. Adelanta Blanca Fernández, esta es la enmienda 191 propuesta por el Partido Popular. Y Podemos también propone, entre otros, rebajar un millón de euros a las terapias respiratorias, un millón de euros a los club de diálisis o un millón de euros a la cirugía cardíaca. Primero está la gente y luego ya los discursos políticos. Y esto es algo importante que tiene que saber el Partido Popular y que tiene que saber también Podemos. Dos días por delante para debatir. Mañana se procederá a la votación de todas y cada una de ellas. Y una vez esté cerrado este proceso, se elevará al Pleno del próximo 5 y 6 de abril, que es el que debatirá el proyecto de ley de los presupuestos para 2017. ¡Gracias! Gracias.